La crisis política, social y económica que enfrenta Venezuela fue el tema central de la visita que realizó el senador de Estados Unidos, el republicano Marco Rubio, a Costa Rica y Panamá. En Costa Rica, el senador republicano se reunió con el presidente Luis Guillermo Solís y con el presidente electo Carlos Alvarado, con quienes discutió la crisis venezolana y las acciones que adelanta Estados Unidos con sus aliados en Latinoamérica para ayudar a restaurar la democracia en Venezuela. Rubio agradeció al presidente Solís su liderazgo en el Grupo de Lima. Tras su visita a Costa Rica, el también presidente del subcomité del hemisferio occidental se trasladó a Panamá. Allí sostuvo una reunión con el presidente Juan Carlos Varela y la vicepresidenta Isabel de Saint Malo sobre el rol de Panamá en el Grupo de Lima y la necesidad de mantener la presión en contra del régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Luego realizó una visita al canal de Panamá y destacó a la vía interoceánica como una clave en la expansión global del comercio estadounidense.